Navarro Farmacias Discount. Mucho más que un hombre, toda una tradición. Donde la atención personal y los bajos precios siempre se mantienen. Navarro sí, lo tiene todo. Navarro garantiza sus recetas con calidad, rapidez y a los mejores precios. Almohadas grandes, 1.99. Malta Diana, 6 por 99 centavos. Good News, 12 por 1.89. Coronet papel de baño, 8 por 1.59. Ivory jabón de baño, 4 por 79 centavos. Navarro sí, lo tiene todo. ¡Gracias!